Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, mirad, hoy es que he ido a... a ver, es que no sé dónde estoy enfocando así. Vale, esperar que me doy la vuelta para verme a mí misma. Ahora, a ver si me veis. Ya empezamos con lo del sol, a ver, me voy a sentar aquí un momento. Con lo del sol, que no veo absolutamente nada de lo que estoy filmando, pero bueno. Pues pues que hace una calor. Hace un calor terrible, horrible, o sea, de verdad. Bueno, lo que os estaba diciendo, que sabéis que estoy arreglando la terraza. En el vídeo anterior os lo dije. Y bueno, esta mañana he ido a un mercadillo que hay aquí en mi pueblo, que lo ponen cada martes. Que venden absolutamente de todo. Me parece que ya os lo he comentado más de una vez. Que, bueno, venden de todo. Y además de buen precio, ¿no? Y bueno, pues hay una parada que es grandiosa, grandiosa. Que es de plantas, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar las plantas que he comprado. No os fijéis mucho en la terraza, porque aún no he tenido tiempo ni de pintar, ni de limpiarla bien, ni nada de nada. O sea que, ¿sabéis que hice los cojines? Estos, bueno, ahora os los enseñaré por si alguien no los ha visto. He hecho otro, que ahora lo veréis también. Y bueno, y... Y eso, que he ido a comprar esta mañana allí a la mercadilla con plantas. Porque solo lo ponen los martes. Digo, aprovecho hoy que es martes para ir a comprar. Porque si no ya me tengo que esperar hasta el martes que viene. ¿Eh? Digo, así ya las tengo. Y bueno, pintaré cuando pueda las macetas y todo esto. Y ya... Luego ya las pongo cada planta en el sitio que le corresponde. Seguramente tendré que comprar alguna más. Pero bueno, de momento ya con las que tengo, ya tendré bastante. Bueno, y mirad, a ver. A ver que me voy a levantar. Esperad un momentito que le voy a dar la vuelta a esto. Vale, y mirad también lo que he comprado, que me ha hecho mucha gracia. Que lo he visto. Este como cestito de mimbre. Esperad que lo estiro bien para que lo veáis. Es que, mirad, estoy filmando y me vuelve a pasar lo mismo. No veo absolutamente nada. Bueno, es un bolsito de estos como de rafia, ¿vale? En color rosa. Me ha hecho mucha gracia. Así todo redondito. Como podéis ver, supongo que lo estáis viendo. Todo redondito. ¿Veis? Y lo he encontrado muy mono, muy bien de precio. Y digo, mira, pues lo compro. Y bueno, ya ahora os paso a enseñar. Lo que son las plantitas que he comprado. Mirad, aquí las podéis ver. Supongo. Supongo. No veo absolutamente nada de nada de nada. Vale, ahí también he comprado un helecho. Con la... ¿Veis que he hecho también ahí la... En esa silla que la tengo que arreglar. Tengo otra igual. Y la tengo que arreglar. Bueno. A mí los helechos, ¿Veis? El helecho este. Me encantan. Me encantan los helechos. Ya veremos dónde lo pongo. Seguramente compraré alguno más. Porque los helechos pueden... Tener cuidado porque necesitan sombra, ¿eh? Sol no. Tiene que estar en algún sitio donde haya sombra. Y bueno, y aquí, como podéis ver... He comprado estas flores. Estas. Esta de aquí. Esta es... Fíjate que le he preguntado a la señora. Y son geranios. Son geranios, pero tienen un nombre específico. Que ahora no me acuerdo. Porque sabéis que los nombres de las plantas son muy complicados. La mayoría. Y no me acuerdo cuál es el nombre específico. Pero bueno. Aquí tengo un cactus aloe vera. Que también lo tengo que arreglar. Y veis este, ¿Veis? El geranio este. Dice que esto. Donde lo plantes. Esto no va aquí, ¿eh? Definitivamente. Donde lo plantes se expande. Se va expandiendo, se va agrandando y va colgando. Y he pensado ponerlos, pues, aquí. En estas. Para que cuelguen. Vayan colgando. Y a ver qué tal quedarán. Y luego estas, chicas. Mirad. Ahora mismo no me acuerdo del nombre de estas flores. A lo mejor alguna de vosotras lo sabéis, me lo decís. Porque ahora mismo es que no me acuerdo para nada. Para nada de cómo me lo ha dicho, ¿eh? Pero no me acuerdo de cómo se llaman. Bueno. Luego tengo aquí estas. Estas que son las mismas. ¿Veis? Las mismas. Que esa la voy a dejar ahí seguramente. No lo sé aún. Y estas, pues, tampoco lo sé dónde las voy a dejar. Pero bueno. Y veis aquí lo que se iba diciendo. Diciendo. Aquí. Ayer hice este cojín. Para esta silla. Que esta silla es. Del año. Por lo que si no tiene 30 años. No tiene. Porque la tenían mis padres en una casa que tenían en la Costa Brava. Tengo otra igual que está mejor. La tengo en el balcón. Y esta hay que arreglarla. Pero bueno. La arreglaremos si podemos. Y si no, pues ya veremos. Y bueno. Con el cojincito lo que decimos. Se queda muchísimo más mono. Y bueno. Ya os digo. No he tenido tiempo aún de hacer absolutamente nada de nada de nada. Entre el trabajo que tengo y todo esto. Pues no he podido. Y hoy digo. Bueno, pues voy a filmarles un vídeo. Aunque sea. Para que vean dónde estoy. Uy. En la silla. Dónde estoy. Lo que estoy haciendo. Etcétera. Etcétera. Y. Estoy. Mirad chicas. Estoy tan sudada. Están sudando. Están sudando. Hace tantísima calor. Que hoy es un día horrible de calor. Horrible. De verdad. Es insoportable. Y bueno. Estoy contenta por el bolsito este también. Que es muy mono. En rosa. Sabéis que a mí el rosa. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y tenían de estos. De esta clase de bolsos este año. Es que se llevan muchísimo. Muchísimo. Tenían una cantidad de variedades. De colores. En todos los colores. Tenían. Incluso en. A con brillos. O sea. La misma rafiesta. Pero haciendo brillos. Bueno. Era impresionante lo que tenían. Y la verdad es que me parece que me ha costado unos 10 euros. Creo. Sí. Sí. Más o menos. Unos 10 euros. Lleva el. Esto que es como de. De piel. Pero debe ser sintético. ¿No? Y dulcinea. Se llama. Y no sé dónde lo hacen esto. Ahora mismo. Estoy viendo la etiqueta aquí. Made in China. Bueno. Sí. Made in China. Como no podía ser de otra manera. Made in China. Porque últimamente. Casi todo. Casi todo. Casi todo. Lo fabrican. Los chinos. Y lo fabrican los indios. Eh. No sé cómo lo hacen. Para abaratar. Tanto los costes. Pero así es. Así es. Y bueno. Chicas. O mañana. Mañana me voy a dedicar. Precisamente. Tengo que comprar tierra. Y me voy a dedicar. A. A poner las flores. Y las plantas. Desde luego. Chicas. Os digo una cosa. Cómo cambia. La historia. De una terraza. En cuanto tú le pones. Unas flores. Unas plantas. Es que. Aunque no. Aunque no hubiera nada más. Ni hubiera hecho yo. Los cojines. Ni hubiera hecho nada. Es que la terraza. Ya estaría bonita. Es solo con las flores. Vamos. Es que son. Lo que pasa. Que claro. El problema. Es que requieren cuidados. Vale. Y claro. A veces trabajamos. A veces no podemos estar. Pues por. Por estas cosas. ¿No? Yo por ejemplo. Durante todo el invierno. He tenido la terraza. Absolutamente abandonada. ¿Vale? Abandonada. La iba limpiando. De vez en cuando. Pero. Y regando. Las cuatro plantas. Pero la he tenido abandonada. Pero ahora ya. No. Ahora ya. Casi que toca. Digamos. Tenerla a punto. Y bueno. A ver si la mantengo. Estoy pensando. De mantenerla durante todo el invierno. Ya que la. La he hecho. La estoy haciendo. Vamos. Mejor dicho. Eh. Pues mantenerla ya. Durante todo el invierno. Y bueno. Y que en invierno también. Aunque haga frío. También nos gusta salir. Bueno chicas. Darme al. Darle al like. Si os ha gustado. Y acordarse. Si sabéis. De cómo se llaman estas flores. Pues me lo decís. ¿Vale chicas? Os envío un besito. Muy grande. Que os animéis a poner color en la vida. Que os animéis a poner. Alegría. Ya veis. Unas flores. Pues es lo que nos dan. Alegría. Eh. No sé. Parece que te relaja. Te. 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 Te transmite algo muy bonito. ¿No? Todo lo que son las flores. Y bueno. Os mando. Muchísimos. 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 Besos chicas. Ya sabéis que os quiero muchísimo. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Que será muy prontito. Muy prontito. Y supongo que ya. El día que la tenga arreglada. Que no sé cuándo va a ser. El día que la tenga. Del todo arreglada. Pues ya os la enseñaré. Chicas. Chau. 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 Chau.